Simbólica protesta de fiscal seccional en Villavicencio que denuncia recarga laboral porque según ella lleva 4.700 procesos y realiza 9 audiencias diarias. La fiscal 13 seccional de la unidad primera de fe pública de Villavicencio inició la protesta argumentando tener recarga laboral, hecho que según ella le está afectando su salud. Me dicen que me tengo que presentar al Palacio de Justicia a un despacho que tiene una congestión de 2.500 aproximadamente carpetas. Yo llego y a los ocho días se me dice que la carga laboral va a ser aumentada a 4.700 procesos. Aura Raquel García manifiesta que no solo ella está pasando por esta situación. Y sé que muchos de mis compañeros están pasando la misma situación, pero ellos sí tienen miedo, yo no tengo miedo. Según la fiscal, los procesos que ella está manejando van desde el año 2007 hasta la fecha y que tiene un promedio de 9 audiencias diarias. En promedio 9 audiencias al día y humanamente una fiscal con un asistente no puede con esa carga laboral. CMI buscó a la directora de Fiscalías, Isabel Cristina León, pero no fue posible tener su respuesta.